Y hola que tal gente de YouTube, bienvenidos al canal a un nuevo video de habilidades Hoy toca ver todas las habilidades de la clase médico de combate Que antes estaba ligada al gear de la CGO o el CGO gear o el COG gear como quieran decir Bueno pues como las otras vamos a mencionar rápidamente Que para que ustedes desbloqueen todas sus cartas o habilidades Basta con que lleguen a nivel 16 Y a nivel 20 ustedes desbloquean el skin de la lancer de veneno heroico Bueno entonces ahora si vamos a darle con las habilidades Y pues empezamos con las habilidades pasivas Tenemos una pasiva de 30% más de daño con rifles Entonces si nosotros tenemos un daño con la lancer a la cabeza y sin recarga activa de 165 Entonces pasivamente en nuestra clase médico de combate nosotros vamos a hacer un 30% más de daño Entonces aquí podemos ver cuánto es el daño Que aumentó pues un poco Aumentó a pasaditos los 200, 214 creo Ahorita vemos, ahorita vemos, pura fascia No, no se ve casi verdad A ver si este sí Es que este mapa se me pasó 214 de daño Entonces también tenemos una habilidad todavía para potenciarlo más Que es lancer personalizado Que aumenta el daño de cualquier lancer en 60% Entonces nosotros teníamos un 90% de daño aumentado en nuestra lancer Entonces ahorita vamos a ver ahora cuánto es el daño por disparo a la cabeza sin recarga activa Con la lancer y pues el daño es pues prácticamente casi el doble Entonces tenemos un daño de 313 por disparo a la cabeza Entonces pues así funciona esa habilidad que se suma con la pasiva También tenemos otra habilidad pasiva que dice que tenemos 50% más de velocidad de regeneración O de recuperación de la salud Y todos los aliados que están en un radar de 10 metros Pero esta habilidad desde el primer video que hice de esta clase No funciona El único que se cura más rápido es el médico Aquí lo pueden ver ustedes Por eso lo puse en pantalla dividida Para que vean que puras mentiras Vivimos engañados toda la vida F La habilidad definitiva de esta clase Pues es una reanimación a distancia Como pueden ver aquí yo la quiero activar Pero como no hay nadie tirado pues nada más no se activa Entonces aquí voy a dejar que me abatan o que me derriben Y pues yo ni le aprieto ni presiono a la I para activarla Solito se activa porque estoy solo Entonces pues así funciona Levanta a cualquiera que esté abatido No importa que estemos los 5 abatidos Nos levantará a todos Para que nosotros recarguemos esta habilidad Primero vemos este clip que hice unas bajas con granada Y no pasó nada miren 2 bajas con granadas Y no pasó nada con el contador de la definitiva Porque tenemos recarga de fuego de supresión Que aumenta rápida o mucho la velocidad de recarga de la definitiva Aquí pues me la voy a gastar primero Y les voy a o voy a matar enemigos con granadas Y vean que con un solo enemigo prácticamente se cargó la mitad de la habilidad Gracias a esta carta Entonces vamos a matar a otro Para que la habilidad se nos llene Miren ahí está lista para usar nuevamente Entonces una habilidad que puede resultar útil Para estar usando la definitiva a cada rato Aquí quiero que me di cuenta de esto Y me lo comentó el Germán ahorita Que cuando tú usas tu habilidad Tienes unos segundos de inmunidad Sin tener habilidades equipadas Entonces aquí ya pasaron otros segundos Y ahora si ya me hizo daño mi granada Entonces pues yo nunca la había probado tanto la definitiva Tenemos la carta demasiadas veces Dice que nos da regeneración inmediata de por 4 de velocidad Y nos hace resistencia al daño Entonces 11 segundos Que yo me voy a curar extremadamente rápido Miren vean que rápido me curo y recibo hasta menos daño Entonces pues muy potente esta carta Por esos 11 segundos Aquí pues ya pasó verdad Ya se nos acabó Y pues han visto que la definitiva no me da nada Simplemente me levanta Entonces con la carta que se llama arriba Yo voy a obtener estimulante cuando la use Ya sea conmigo mismo O cuando reviva a un compañero de equipo Eso pues ahorita lo vamos a ver Ahí estoy Ahí voy a esperar que nos abatan a los dos O que estemos abatidos los dos Para usarla miren Y los dos obtenemos estimulante Esta habilidad no necesariamente tengo que estar yo abatido Para que yo reciba estimulante Ahí dice que cuando yo la use Y para levantar a alguien También yo recibo estimulante Entonces pues yo lo quería comprobar Entonces aquí no me quedé con las ganas Así miren Ahí levanto al otro perfil Y yo obtengo estimulante Sin haber estado abatido o derribado Ahora pasamos a esta situación Donde yo me voy a abatir Y voy a utilizar mi habilidad definitiva Cerca de este señuelo O pues si para que vean que este señuelo Pues no le pasó nada No se reparó Porque nosotros tenemos esta habilidad Reparación grupal Dice que repara las fortificaciones Un 55% de su salud Cuando yo uso mi habilidad definitiva Entonces aquí me voy a abatir otra vez Y ven cuando la uso Como se repara la fortificación Esta pues son solamente es para la barra roja De las fortificaciones También tenemos la carta intervención Dice que si yo mato a un enemigo Cerca de un aliado abatido Bueno en un radio de 18 metros De mi aliado abatido El se va a levantar Miren ahí está Ya se levantó Entonces vamos a abatirlo A que se abata otra vez Entonces ahí está Y vamos a matar a ese enemigo Que creo que está un poquito más lejos La verdad Pues no lo sabría Pero ahí está También tengo que decirles Que con esta habilidad Que se llama intervención Te puedes levantar tú solo Por ejemplo aquí Miren yo me abatí Y maté al Yui Con la de descargas Y me levanté entonces Para que ustedes lo tomen en cuenta O lo tengan O tengan ese dato ¿Verdad? Vamos ahora A dispararle a estos enemigos A la cabeza Para que vean que no pasa nada Creo que no trae habilidades Entonces ahí les dispare Con la lancer Y ahora le disparo Con la pistola de cañón corto Porque nosotros tenemos Una habilidad Que se llama Una producción Ahí está producción Tiros a la cabeza Tiros a la cabeza útiles 30% de puntos de estimulante Por cada golpe a la cabeza Tengo que decirles Que este Que esta carta No solamente es Con disparos a la cabeza Aplica para los jefes Y minijefes Que tú les disparas En su punto débil Hubo una actualización Donde nos dijeron esto Y pues ya nos lo han dicho ¿Verdad? Pero yo se los digo aquí Es a cualquier punto débil De jefes Aquí nada más lo voy a hacer Con el halcón ¿Verdad? Pero bueno Si tú le disparas Al transporte Cuando se abre Vas a recibir estimulante Si tienes la carta ¿Verdad? Si le pegas en la espalda A la matriarca También vas a recibir estimulante Si le das al pisoteador En sus puntos débiles También te da estimulante Entonces Para que tengan ese dato Pura fascia Con The Collision Que no dice Que ya es en cualquier punto débil ¿Verdad? Bien Ahora tenemos El daño de la Snoop Ahorita lo ponemos Creo que era de 200 Ahorita vamos ¿Verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 300 300 Pura fascia conmigo 300 de daño Por la pistola de cañón corto A la cabeza Sin recarga activa Tenemos la habilidad Pistola de cañón corto Modificada Que aumenta el daño En 60% Entonces ahora Nuestro daño es De 480 Creo A ver Es que no alcanza A ver Pura fascia No me fijé Que del mapa Como era así rojizo Los números Del daño crítico No se ven muy bien Que digamos Entonces creo que En esta hasta si Le pongo captura Porque realmente no veo Y si es de 480 Ahorita Le tomo captura A ese 480 Al lado de ese Enemigo Para que ustedes vean Que efectivamente Pues se aumenta Esta habilidad O esta carta Entonces ahora Vamos a comprar Unas granadas De fragmentación En el fabricante Para que ustedes vean Que pues sin habilidades Nada más Compramos 2 2 granadas Y ahora nos traemos La carta Paquete de granadas Que aumenta la capacidad De las granadas En 6 No solamente De las granadas De fragmentación Pero pues aquí Solamente lo mostramos Con granadas De fragmentación Y pues ahora Tenemos un total De 8 granadas Entonces ahora Vamos a ver Esta situación Este enemigo Me está haciendo daño Lo marqué Y lo maté Y no pasó nada ¿Verdad? O sea Ahí estoy Porque tenemos Una habilidad Recompensa de curación Si yo mato O cualquiera Cualquiera que mate Un enemigo Con mi marca Va a recibir Una curación De 1500 puntos De salud Entonces Pues es bastante Entonces Ahorita matamos A este Y ustedes vean Yo el daño Que tenía Y me curé Porque lo maté Entonces así funciona Esta carta Funciona absolutamente Para cualquiera Que haga esta baja Con mi marca ¿Verdad? También tenemos Una carta Pero primero Pues vamos a verla Sin cartas Vamos a ver El daño normal De un Que nos van a hacer Con este embarque Un disparo Ahí está Vean A ver si O espero que se pueda apreciar La verdad A veces no se aprecian Muy bien Las habilidades Es pura fascia Por todos lados Entonces ahí la tuvimos Ahora La carta se llama Esquivar Reduce el daño En 32% Para cualquier arma Balística A más de 5 metros Entonces Pues a ver Si efectivamente Se reduce Pues yo veo que si Ya viéndolo bien aquí A pesar de la pantallita Que tengo Pues me pude dar cuenta Que si Si lo reduce Entonces Si yo me acerco Pues el daño Es normal Entonces Pues si Si funciona ¿Verdad? Está Soso La habilidad No se crean Que está muy buena Muy bien Entonces Igual en escape Vamos a seguir probando Las habilidades Que nos restan Una de ellas O para Mostrar una de ellas Bueno Voy a hacer trampa Les voy a hacer un 2x1 Aquí no tenemos Ninguna habilidad Y vamos a ver Cuantos golpes Le aguantamos Al alcaide Porque en el siguiente clip Vamos a mostrar Dos cartas Porque La verdad Yo creo que Juntas Está lo mismo Entonces Son contrarias Una se llama En condición perfecta Y la otra Al filo de la navaja Una reduce el daño 32% Cuando tienes Más del 50% De salud Y otra reduce el daño En 32% Cuanto tienes Menos del 50% De la salud Entonces Pues ahora tendríamos Que aguantarle En teoría 8 golpes Al alcaide Vamos entonces Nada más A verificarlo Hay que dejar Que nos pegue El desgraciado Ya no las pagará Después Y pues efectivamente Si ya aguantó 7 golpes Si ese es el octavo Se murió Y pues las últimas Habilidades Que son los impulsos De puntuación Entonces primero Vamos a tomar Una insignia En escape Para que ustedes vean Que obtenemos 500 puntos Y 60 segundos De bonificación En el Como se llama En el Pues ahí en el escape También quiero que vean Lo que pasa Cuando yo mato Un rechazado 350 puntos Por ejecutarlo Y por matarlo Así nomás No alcanzó Creo que eran 150 No estoy muy seguro Entonces nos vamos A llevar las dos Y ahora vean Cuanto obtengo yo Por Ahora tomar Ese insignia Obtenemos más puntitos Creo que 740 Y 80 Y algo de segundos No alcance a ver bien Pero también Obtenemos más puntos Por hacer bajas Miren Ahora matar Rechazados Me da más puntos Por matarlos Normal Creo que Ni había visto bien Cuanto me dio Y si yo lo ejecuto Pues obtengo más Miren 517 Por haberlo ejecutado Entonces Así funcionan Esas cartas De impulso De puntuación Normalmente Las muestro en escape Porque creo que Ahí ayudan más Esas cartas En horda Pues no Y en cuanto A las cartas Que yo uso Ahí se las dejo Tanto para horda Como escape Ahí si ustedes Quieren ver Cuáles son Normalmente Son las que uso No se creen Que las cambio mucho Normalmente Y esta clase No la considero buena Ni para orden Ni para escape Entonces Pues si no son muy buenas Mis recomendaciones Pues les faché Brothers Entonces Pues nada Ahí vean las cartas Que yo uso Ha sido todo Por esta ocasión Muchas gracias Por haber visto el video Vámonos